Ya estamos, ya estamos. Muy buenas tardes, noches a todos. Vamos un poquito mal de tiempo porque acaba de empezar ya la partida, pero bueno, estoy ya entrando ya como espectador. Vamos a ver el encuentro entre Mutricu Gaming y InsideClub. Es la final de la LVP. Y vamos allá, vamos a ver cómo lo vemos. A ver si arranca ya el server. Y pongo todo esto también en marcha. Vale, vale, vale. 16 segundos, me ha dado tiempo justísimo a entrar. Y vamos a ver un poquito todas las zonas, a ver si me da tiempo. Aquí ya están todos los integrantes de Mutricu. Y aquí todos los integrantes de InsideClub. 0 segundos y arrancamos. Vamos a ver cómo se despliegan. InsideClub que va a capturar alfa directamente y deja a dos integrantes yendo a por bravo. Y Mutricu que se desplaza para formar la línea defensiva después de capturar Charlie. Vamos a seguir a Maestru, que va a intentar pillar la bandera de bravo. Pero cae, cae al final en manos de los defensores que estaban ahí, que estaban Dirt Diver y Urillo. Todo el equipo de Mutricu en el centro del mapa y se han separado muy bien InsideClub para intentar frenarles, manteniendo solo la bandera de Charlie a los de Mutricu y las otras dos en manos de Inside. Vamos a ver cómo defienden bravo porque están dos para defender y llega todo el equipo de Mutricu. Les pueden hacer un pequeño sándwich y ahí empiezan. Llega Funes por el otro lado también, apoyado por otro compañero y acaban con todos. Ahora mismo toda la pelea en la bandera de bravo con la que consiguen hacerse al final Mutricu. Y ya atacan la bandera de alfa cuando ha cambiado el respawn para que Copagunga empiece a hacer respawn a los compañeros y ataquen directamente alfa. Perdón, alfa no, Charlie. Uy, un respawn muy aleatorio de Funes que le permite ir por el exterior. Vamos a seguirle y a ver si consigue llegar a la bandera de alfa. Ahora mismo dos banderas a favor de Mutricu y la tercera parpadeando. Y ya se mueven rápidamente otra vez Mutricu para formar línea defensiva. Caminero parece que va a dar la vuelta y va a intentar pillarles por la espalda. Ahí ya ve que hay uno, vamos a ver si consigue cazarle. Ha tirado una incendiaria para cubrirse. Acaba con Funes. Acaba también con Observer, que estaba en una esquina. Y empieza a pillar bandera. Atención porque puede ser una tricap la primera del encuentro. Y ahí está, tricap para el equipo de Mutricu. Vamos a ver cómo ataca ahora el equipo de Inside. Dos que se quedan capturando la bandera de Charlie. Está defendiendo Mutricu desde la primera altura. Ahora mismo Inside Burillo está intentando atacar Bravo, pero fíjate que hay cuatro personas de Mutricu defendiéndolo. Le están dando respawn a todo el equipo de Inside. A ver si consiguen al menos hacerse con esa bandera de Bravo. Muy bien defendida por Mutricu desde diferentes puntos y alturas. Pero siguen, siguen aguantando ahí. Y parece que va a caer... Oh, sí, sí. Cae también el último defensor de Inside Club que estaba en la bandera de Bravo. Se mantiene por ahora el tricap, pero bueno, ha salido ahora todo el equipo de Inside en la bandera de Charlie que parece que va a caer en sus manos. Pero no, no, siguen, siguen ahí. Está reñida la pelea en la bandera y acaba siendo tricap todavía para Mutricu. No hay manera, no hay manera de que capturen la bandera. Ahora hay dos integrantes, uno, un integrante de dar respawn. A ver si consiguen pillar la bandera de Charlie, pero desde esa, desde la primera altura del centro comercial creo que no se captura. Tiene que bajar abajo. Acaban también con él. Bueno, ahora han conseguido Funes y Burillo salir en un respawn aleatorio, dándole a Funes la posibilidad de ir a Alpha por la parte trasera. Y a Burillo intentar cubrir la posible abatida desde el interior. Y llegan desde dos puntos a intentar capturar la bandera. Burillo que se va adelantando para intentar llegar a Bravo. Pero ahora mismo ya le sacan 100 tickets casi de diferencia. Y la verdad es que la diferencia está siendo grande. Buenas noches. Buenas noches. Perdona, Leon, no me ha dado tiempo ni a presentarte porque ha sido todo muy rápido. Ah, tranquilo, hombre. La verdad es que sí, hemos ido un poco corriendo con esta final. Sí, hoy ha sido un día bastante ajetreado de encuentros. Ya he visto que habéis tenido bastantes seguidos y al final no se veía un video. Cuando han estado jugando los chavales la Go4, ahora mismo están en semifinales y bueno, a ver qué tal. Y ahí justamente ha coincidido que tenía el partido hoy del VP. Y bueno, la verdad es que bueno, era una final que yo esperaba ver un Pain Gaming versus Mutriku, pero bueno. De momento... Madre mía, perdona, pero es que Funes se acaba de hacer una defensa de la bandera de alfa espectacular. Porque hemos visto que ha acabado con 4, pero al final ha caído en manos de Mutriku. Perdona, pero es que ha sido bastante... hemos estado viendo la jugada. Sí, sí, sí. Creo que las incendiarias son muy, muy utilizadas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. O lo está bastante, sobre todo sacas a los jugadores de las coberturas, que es importante. Sí, esas coberturas en las que solo sale la cabeza o el punto de mira y con eso ya puedes hacer bastante presión. Y ahí acaba la ronda, 122 tickets a cero a favor de Mutriku Gaming. Falta la vuelta para ver si consigue remontar Inside Club en este mismo mapa, asedio de Shanghai, 122 tickets. La verdad es que tendría que ser una remontada bastante épica. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo afrontan esta vuelta del mapa. Comentabas entonces eso, que hoy habéis tenido bastantes encuentros y que estáis en la semifinal de... ¿de cuál has dicho? La GoFund. De la GoFund. Bueno, pues ahí en los puestos de arriba os veo siempre. Sí, a ver, a ver qué tal. La verdad es que es la primera vez me parece que llegan a la semifinal y a ver cómo se les da luego el siguiente partido. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Y al final creo que ha pasado algo con PayGaming, que no se han presentado, o se ha disuelto el equipo, o no sé, no sé qué me habéis estado comentando. Bueno, por lo que he entendido ha habido, bueno, dos jugadores están fuera, que son WinHaven, me parece que está inactivo. Y bromas que está fuera del equipo y, bueno, actualmente han fichado a Imp y a Incoming. Ajá, lo que pasa es que igual como son fichajes nuevos no podían en esta, ¿no? Exacto. Me parece que tiene una regla que, bueno, no puedes cambiar de jugadores en mitad de una competición. Como todas, vamos. Sí, sí, bueno, es lógico también. Bueno, pues cambio de bandos. Vamos a ver, voy a cambiar también de bandos para aquí. Perfecto. Y cuenta atrás. 44 segundos, empiezan a desplegar los componentes de Mutricu. Vamos a ver también si los componentes de Insight empiezan a desplegar. Ahí está. Ya tenemos a tres desplegados. Burillo, Kobabunga y Teard Diver, ya están aquí. 27 segundos y comenzamos. Vamos a ver, 122 tickets a remontar. Es posible, es posible. Cosas peores se han visto, pero a un nivel competitivo así, ostras. 122 tickets. Uf, a ver, a ver cómo lo plantean. Vamos allá, 10 segundos. Primero vamos a ver el mapa aéreo, vamos a ver cómo se despliegan, cómo se separan y cómo atacan banderas. Arranca la partida, la ronda. Un integrante de Insight de Mutricu que va por Bravo y el resto que se despliega para intentar defender desde diferentes puntos. Cuatro integrantes de Insight que atacan y uno solo se queda defendiendo. Funes, vamos a ver cómo consigue defender el ataque. La batida de Mutricu. Vemos desde su punto de vista. Oye ruidos, oye que hay gente de Mutricu que se está acercando. Ahora parece que se defiende. Se pone en una posición defensiva. En las cajas, vamos a ver si desde ahí puede llegar a hacer algo. El resto del equipo, ya veis que está... Ahora mismo nadie la ataca y ahí aparece Bripak. Cuidado, porque la ha visto pasar. Ahora hace respawn un compañero suyo y le atacan entre los dos. Vamos al Shikai. Bripak que acaba con Funes. Y acaba también con Burillo que estaban los dos defendiendo la bandera de Charlie, la única que estaba en sus manos. Y atención porque primer trick up para el equipo de Mutricu a menos de un minuto del comienzo de la ronda. Y ahora supongo que se desplegarán. Ahí está. Insight que sale todo en el noreste. Y posiciones defensivas de Mutricu en diferentes puntos. Vamos a intentar a ver. Cobabunga, nada. No consigue porque se había separado muy bien Scraim por el exterior para intentar pillar a la gente que estuviera rezagada. Atención porque les ha pillado la espalda a Joselu, Funes y Observer. Que estaban capturando la bandera. No sé si queda alguno de los integrantes. Esa zona del fondo de Bravo con esas cajas que te defienden y no dejan verte. Están bastante bien porque desde justo la parte de atrás de las cajas se captura la bandera. Se llega a capturar la bandera. Entonces ahí puedes aguantar bastante bien. Es importante tener a uno aguantando ahí. Pero por lo que veo Mutricu está jugando bastante agresivo. Está yendo por las trick ups. Sí, sí, parece que tienen prisa. No sé si será así, pero desde luego van a por trick up constantemente. Ahora mismo bandera de alfa a favor de inside. Y Burillo y Funes que capturan Charlie. Atención porque Funes pilla la posición medio elevada del centro comercial. En las escaleras mecánicas. Para cubrir la entrada desde la puerta. Ahí, atención, que llega uno pero no consigue verle. Y atención porque Bripak, sin casi ver a Funes, ha acabado con él. Estaban la parte de arriba de las escaleras mecánicas. Y muy frenético. Acaban allí todos. Hay cuatro cadáveres en un momento en el centro comercial. Es todo muy, muy rápido. Wabunga que va por el exterior dando respawn a Burillo para que quede atrás defendiendo la bandera de Charlie. Y con un spam aleatorio, Observer y Dirt Diver se aproximan más rápido a la bandera de alfa. Que empiezan a capturar desde ya mismo y salen con misiles, con RPGs. Ha conseguido pillar al integrante, a José Lu, que estaba defendiendo la bandera de alfa desde la posición un poquito elevada de una de las cajas que está en el pasillo. Y vuelta nuevamente, Trika para Mutricu. Ahora mismo ya, bueno, no hemos dicho, pero ya hemos superado los 122 tickets a favor de Inside Club. Con lo cual esta ronda ya sería a favor de este mapa para Mutricu. Con lo cual se van a plantar en 1-0. Pero vamos a ver primero cómo acaba la partida. Ahora mismo Scraim, Aminero y José Lu, cubriendo la entrada desde la derecha del concesionario. Atención porque Inside Funes ha hecho un respawn aleatorio. Todos han hecho respawn aleatorio y la verdad es que les han dado bastante buena posición. Uno que vuelve para atrás para intentar pillar alfa por el interior. Perdón, Charlie por el interior. Atención porque Funes se acerca a capturar bandera. Y ha visto ya que ahí hay movimiento. A ver si el compañero le puede ayudar. Prillo que le está dando cobertura. Y se aproxima para pillar bandera. Funes empieza a capturar bandera. Ahí sabe que hay uno marcado. Está al fondo. Y oye ruido por la derecha. Cuidado porque sabe que por ahí hay alguien. Atención porque les pilla muy bien Pripak por detrás a los dos que estaban en la bandera. Y ahora Inside Club que aprovechando esa refriega que había en Charlie han capturado alfa. Y bravo han intentado pero ya estaban ahí Maxtru y José Lu defendiendo la bandera muy bien. Desde esos sitios que comentamos que tan solo se te ve un pixel y desde ahí puedes llegar a cubrir muy bien. Sigue, sigue. Se mantiene Maxtru ahí en posición defensiva en bravo. Parece que opta por ese rol ahora mismo. Y da cobertura a todos los que aparecen por allí por el norte. Todos los integrantes de Mutricu cerca de bravo y en la salida de Charlie. Ahora parece que le han dejado ya optar por... Mira, capturas la bandera de alfa pero fíjate que ha caído absolutamente todo el equipo en la salida de alfa. Yo creo que han ido un poco ya a la desesperada en la salida de alfa hacia bravo. Y han caído, han caído todos. Ahora ya se repliegan, echan un poquito para atrás a ver si parece que aparecen todos allí en la salida cercana a Charlie. Pero nada, ya se mueven rápido. Cinco tickets, tan solo cinco tickets para que acabe la ronda. Y ahí se acaba el encuentro. 138 tickets a cero. Así que este primer mapa cae de manos de Mutricu Gaming. Con las dos rondas ganadas y con bastante superioridad por lo que he visto, al menos en mi opinión. No sé qué te parece a ti. Sí, la verdad es que bastante superioridad por parte de Mutricu. Han ido con prisa, han jugado agresivos, han ido por el trick up y bueno. Han llevado el mapa bastante fácil, la verdad. Sí, el primer encuentro han sido creo 122 tickets, si no recuerdo mal. Y este ha sido 130 y algo. No he llegado a ver cuántos, 138 o no sé cuántos han sido. Así que vamos, no ha habido esas dudas de estar reñido de cinco tickets arriba. Mirar el recuento a ver qué había antes. No, en esta parece que les han pasado un poco por encima. Vamos a ver ahora qué ocurre en este mapa. También muy frenético, Operación Locker. Con diferentes alturas. Escenario también en el exterior, con esa niebla y esa nieve que deslumbra muchísimo. Y a ver si consiguen dar la vuelta al encuentro Inside Club y al menos llegan a ese empate 1-1 en esta final de la LVP. Estamos jugando hoy, día 15 de febrero. Te esperamos todos. Vamos a ver. Un minuto yo creo que ya será live porque me parece que tienen prisa. No sé si será así. Vamos a comprobarlo. Ahora nos fijamos un poquito en el chat y vamos a ver si es live o no. Lo primero voy a mirar a ver si están... Vale, hay que darle vuelta a los marcadores. Ahí está. Ahora Mutricu se encuentra en el lado izquierdo. En el lado de Estados Unidos. Bueno, vamos a aprovechar ahora que tenemos un minuto al menos para hacer recuento de los jugadores porque con tanto movimiento no nos ha dado tiempo. Por parte de Mutricu Gaming tenemos a Bripac, Caminero, Josélu5b, Maxtru y Scrine. Y por parte de Inside Club tenemos a Burillo, Cobabunga, DeerDiver, Funes y Observer. Bueno, por ahora no ha empezado la cuenta atrás. Teníamos tiempo. Pensaba que sí porque he visto ya el minuto y yo ya con lo que vamos hoy deprisa digo voy a hacerlo cuanto antes y así nos quedamos más tranquilos. Vale, Bripac que confirma que es live al menos por ellos en el chat. 50 segundos. Los integrantes de Inside que ya empiezan a desplegar. Y Mutricu, todo el equipo parece que ya está preparado. Ahí están. Bueno, ha desplegado ahora mismo otro para cambiar su juego de equipo y todo esto. Todo el equipamiento. No, normalmente vuelven a respawnear para ganar posición, ¿me entiendes? Ah, correcto. Sí, 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 sí. Es verdad. Me comentaron también en alguna partida que si estás de espaldas y un compañero hace respawn en ti. Ya veis aquí como van avanzando. Como ahora mismo Caminero ha avanzado como 10 metros prácticamente. Exacto. No sé por eso, pues vamos por avanzar. Y vamos allá. Tres segundos y comenzamos. Mutricu lado Estados Unidos y Inside Gaming en el lado ruso. Y por lo que veo Inside va a atacar B. Sí, sí, sí. Con cuatro. Cuatro que atacan a Bravo. Y Burillo que va a ir por la parte de atrás y va a defender entrada de nieve. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a seguirle un momento a él. Se echa un botiquín y va a intentar cubrir desde aquí posición defensiva la entrada desde la nieve. Ahora mismo Mutricu, dos banderas a su favor en esta primera abatida. E Inside Club que se queda en una. Ahí ha visto pasar a uno. Y atención porque le sigue sin disparar. Muy bien. Y acaban con él. Acaba con el caminero que le ha visto justo al girarse. Acaban con el único defensor que estaba en la bandera de alfa. Y entran por las dos ubicaciones. Bueno, yo creo que le ha avisado a Scraim. José Lula habrá dicho a Scraim. Tranquilo que esto está cubierto. Se queda él solo capturando la bandera. Y atención porque primer tricap en el minuto 59.03. Primer tricap a favor del equipo Mutricu Gaming. Todo el equipo de Inside que hace respawn cerca de Bravo. Y van a atacar como posesos para ver si consiguen hacerse con ella. Driver vuelve a caer. Solo queda Funes para defender nada. Ha caído todo el equipo. Y ahora atención ese respawn aleatorio cerca de alfa. Que van a ir como locos también a intentar capturar la bandera de cocina. Aprovechan para explotar esos bidones que hay cerca de las paredes. Y así directamente aprovechar y romper esas paredes para quitar coberturas. Y ver mucho mejor y poder defender desde dentro. Como está haciendo ahora mismo Cobabunga. Bandera de alfa que consiguen capturar. Y al menos se quitan de encima ese tricap que... Muy molesto porque bajan muy muy rápido los tickets. Vale. Cobabunga creo que es el único que queda vivo. Efectivamente da respawn ahí a Tired Diver. Sí, estoy en cocina. Pero con eso no les vale. Y ahora fíjate en el minimap estoy viendo que han salido también Observer y Kunes. Para capturar Bravo mientras está haciendo el ataque a alfa. Pero alfa ya está cayendo también para el lado de Mutricu. Dos banderas para Mutricu y esa tercera que consigue capturar ahora mismo Observer. Y va a atacar por escalera supongo alfa. A ver, vamos a ver ahí como ve a esos integrantes de Mutricu que estaban en alfa. Doble KO con José Lu. Estaba defendiendo un poquito detrás de las vallas detectoras de metales. Respawn en Bravo y atacan ahora mismo tres, cuatro, van a por alfa. Y Burillo el solo que intenta atacar a Charlie. Y a ver si ve cómo están defendiendo. Ahí está. Ahí ha visto a un integrante de Mutricu que estaba en la nieve. Acaba con él. Maestro que cae en manos de Burillo. Ya sigue avanzando con 62 de vida. Vamos a ver porque tiene poquita vida. Ahí dos integrantes. Oh, y ahí ha tenido esa situación que nunca sabes qué hacer. Empiezas a apuntar a uno, te salen dos. Tienes uno a la izquierda, uno a la derecha. Y al final acabas disparando al centro. Yo no sé cómo lo hacemos pero siempre nos pasa. Ahora mismo que vuelven a... No, está Inside ahí como puede pero dos Maestro y Scraim atacando uno por cada lado al final. Tenía las de perder. Bandera de Charlie que va a caer también de manos de Mutricu Gaming. Ahora todo el equipo. Otra vez Trickup y otra vez Burillo que salen cerca de Bravo. Parece que Bravo van a conseguir capturarla. Y hay dos integrantes que están yendo por nieve a ver si consiguen llegar a Charlie. Pero es que ahora mismo ya nos encontramos casi a 100 tiques de diferencia. 140 a favor de Mutricu y 52 a favor de Inside Club. Que ahora mismo Burillo está cubriendo esa salida en la que ha visto a dos personas. Ha visto salir ahí a uno, a dos. Pero opta por echar para atrás y ahí pillarle en la parte de abajo pero no ha conseguido cazarle. Parece que van a atacar Bravo y él lo sabe. Va a cubrir desde arriba, a ver si le ve a aparecer por ahí. Tira granada para cubrirse, incendiaria. Y baja porque ve que está capturando la bandera. Con lo cual sabe que anda por ahí. Va a intentar darle la vuelta. No, vuelve otra vez a la bandera. Ahí está, ahí la ha visto. Ahí la ha visto los pies. No ha acabado con él. Cobabunga que le da apoyo. Incendiaria que no ve nada. Ahí lo ha visto. Y Cobabunga, no, Observer. Y venía a pillarle la espalda pero ha caído en manos de... No me acuerdo quién era el que estaba ahí porque ahora mismo está viviendo desde el punto de vista de Burillo. Estaba José Lu. Burillo que sigue ahí. Va a la parte de arriba para defender desde arriba. Ahí está, la ha visto pasar. Y acaba con José Lu desde la parte de arriba que igual suponía que estaba abajo. Y baja para capturar bandera. Desde el suelo una vez reanimado le ha matado José Lu. Y vaya carnicería. Caminero que cae en manos de Cobabunga. Y vuelta a capturar Bravo. Pero es la única a la que tienen acceso. Las otras dos siempre, constantemente, parece que están en manos de Mutricu. Ahora atacan dos a Cocina. Pero están defendiendo tres personas desde dentro. Tres o dos personas. Y han caído todos. El ataque que iba desde Pasillo también ha caído. Ahora mismo dos personas dentro defendiendo Alpha. Dos personas defendiendo Charlie. Una desde la propia base prácticamente. Y otra desde la altura esa de la nieve. Ahí está Maxtru. Burillo que se queda en Bravo para defenderla. Dos personas en L. Funes y Cobabunga que cae ahí a la espalda. Caminero que les ha pillado muy bien la espalda. Muy frenético. Ahora mismo Scrine que reanima a Bripac. Bripac que vuelve a la cocina, a la enfermería, para intentar defenderla. Aunque parece que ya no van a atacar ni siquiera ahí. Hay 127 a 2 tickets. Esto está decantado. Más que decantado. Y ahí está. Primera... Segunda ronda. Primera... Segunda ronda. Y el... Perdón. Segundo mapa. Primera ronda a favor de Mutricu Gaming. 127 tickets a cero. Y ahora mismo si quieren al menos empatar. Lo mismo que comentábamos en el primer mapa. Mucho tienen que cambiar las tornas para que Inside Club apriete. Apriete tanto como para sacarle 127 tickets a Mutricu. Que los veo muy fuertes hoy. No sé si es el ansia de acabar. Pero desde luego les veo fuertes. Sí, la verdad es que tienen... Tienen un partido ahora mismo contra... Contra SK. Si no recuerdo mal. No, perdón. Contra Epsilon. Contra Epsilon. Así que bueno, supongo que tendrán ganas de acabar rápido. Por lo que veo. Ahí estamos. La verdad es que... Bueno, es... Como había comentado antes, Inside es un equipo joven que recibe pieza. Hay jugadores que me parece que son de consola y acaban de... Acaban de cambiar a PC. Entonces, bueno... Sí, el tránsito de consola a PC tiene que ser difícil. Pero yo desde luego, desde mi propia experiencia, que soy un jugador 100% PC, probar consola... O sea, me parece dificilísimo. O sea, yo no sé la gente con esos sticks cómo puede llegar a hacer tanta velocidad para apuntar. O sea, para mí... No. Me resulta dificilísimo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, también hay que darles un tiempo de adaptación para que controlen también el movimiento tan rápido que tienes en el ratón. Algo que para mí es incomparable con la consola. Exacto. Con el ratón es tu mano, ¿no? La que dirige. Pero con el stick, pues yo creo que no sé... Bueno, yo sería muy impreciso, la verdad. Creo que sería demasiado impreciso. No lo he probado, la verdad. No lo he probado nunca, pero bueno. Y eso que tengo en la Xbox, pero... Pero no. Yo, el Battle City, lo que lo probé, pero vamos, un par de partidas, ¿eh? Y ya te digo que para mí resultó muy difícil. Pero está el autoapuntado, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que tienen algo de eso también, pero es que aún y todo. O sea, no es lo mismo el pensar... Nosotros que pensamos... Bueno, al menos yo, en mi caso, moverte a la derecha, ¡zas! Y es a toda velocidad mueves el ratón a la derecha. A moverte a la derecha y vamos a mover el stick. Hacia la derecha. Entonces, mientras lo estás pensando, ¿hasta qué apunta? Para mí, que yo soy nuevo con eso, pues claro. Otra gente que igual tiene muy alta la sensibilidad en esos gatillos y en esos sticks, pues igual se mueven más rápido. Pero vamos, bajo mi humilde opinión, un jugador profesional de consola no tiene nada que hacer contra un jugador profesional de PC. Déjate que yo he visto algunos jugadores de consola... Sí, sí, correcto, pero... Pero muy buenos, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? Pero uno muy bueno de consola, controla no muy bueno de PC... Ostras, no sé. Bueno, eso es muy difícil. Hombre, a ver, hay juegos para los que están pensados exclusivamente para Mando. Yo para mí, por ejemplo, un FIFA o un tipo de juego que sea simulador de fútbol, cosas así, está muy orientado a eso. Bueno, vamos a acabar que ya empieza la ronda, segunda vuelta, arrancado y atención, dos integrantes de Inside a por Charlie y vamos a ver cómo Maestro intenta defenderla desde la altura de la nieve que comentábamos antes. La verdad es que está solo. Está solo, pero ya ha visto a uno que está en la base de Charlie, en ese lipuerto y le llega a apoyar Bripac desde el otro lado y acaba con él. Muy buen apoyo y acaba también ahora Maestro que le ha visto a Funes que había subido por ese lateral. Y atención porque empiezan a capturar Charlie. Habían arrancado muy bien Inside con dos banderas a su favor, pero ahora mismo ya está cayendo Charlie a favor de Maestro para Mutricu Gaming. Se despliega Caminero hacia atrás, retrocede y Scraim que intenta defender desde detector de metales. Cuidado porque han echado una incendiaria, muy bien leído, se echa para atrás, se defiende desde los detectores y echa para atrás. Vamos a intentar seguir a Inside, vamos a ver Observer cómo ataca. Pero yo creo que se ha movido muy rápido sin esperar al respawn de los compañeros y ha caído uno, dos... Pero bueno, han acabado. Funes ha acabado con Bripac y reanima a Observer, por lo menos ahora ya son dos para intentar aguantar uno con otro. Atacan Bravo y Bravo parece que va a caer a favor de Inside Funes, mientras los otros dos banderas están a favor de Mutricu Gaming. 123 tickets a 139, creo que ya se ha acabado porque el primer mapa no me acuerdo a la primera ronda a cuántos tickets han terminado. Pero yo diría que ya... esto ya es ronda a favor de Mutricu, pero bueno, ahora lo veremos. Siguen defendiendo Bravo, Inside, que es la única bandera que cae en sus manos, pero vemos mucho cadáver en los pasillos de Bravo. Le ha pillado la espalda a Scraim, pero vuelve a caer porque todavía quedan bastantes integrantes de Inside en ese lado. Pero sin embargo, no se preocupan tanto porque las otras dos banderas siguen a favor de Mutricu. Ahora ha habido un momento también de Trick Up, que no me había fijado, porque José lo ha atacado la espalda y ha llegado a capturarla. Maxtr, que se sigue quedando en esa posición defensiva, desde las alturas de la nieve, por el pasillo L y vamos a ver cómo entra en la cocina. Mientras Bripac le cubre por la espalda, por el otro lateral, les van a intentar hacer sandwich, ha caído Funes. Ahí ha caído ahora mismo Scraim mientras defendía. Y ahí está, arriba. No, Bripac se ha hecho observar. Y Trika, por favor, de Mutricu, que ya se pone 84 a 134 tickets a su favor. Esto parece que lo tiene muy encaminado Mutricu. Vamos a ver ahora, Cobabunga, si intenta hacer algo atacando cocina, mientras Tirt Diver entra por el otro lado, dando respawn a un compañero. Dos personas ahí defendiendo la cocina. Y Cobabunga, yo creo que intentaba llegar a Charlie, pero le han cortado el paso y no ha conseguido avanzar. Tirt Diver ahora mismo cubriendo la posición. La única que tiene era lo mismo, Alfa, a su favor. Y con un respawn aleatorio se ha puesto a observer cerca de Bravo. Vamos a ver si consigue defender. Nada, la posición cae. Ha habido un compañero que ha caído con él también, pero nada, todos caen. No ha habido manera en Bravo de conquistarla. Estaba por ahí José Lu, que reanima a Scraim, que había caído, y siguen defendiendo. Ahora Maestro, que sabe que pueden venir por la parte de atrás, les ha ahogido. Y se ha girado para cubrir desde la misma posición esa salida a nieve. Se han tocado mutuamente, se tira ahí un botiquín. Le han hecho salir, como ha comentado antes, como hemos dicho, con las incendiarias. Pero sigue, aguanta, aguanta en esa posición elevada. Le da ventaja. A doce de vida que se ha tirado. Y acaba con Cobabunga, que no se esperaba yo creo que apareciera por ahí. Ahora mismo han conseguido hacerse con la cocina y salir todos ahí en posiciones defensivas de Inside Club, pero es la única bandera que tenemos. Entonces ahí, si la única bandera que tiene el equipo de Inside Club es alfa, no tienen nada que hacer. Ahora mismo 34 tickets a 132. 100 tickets de diferencia a favor de Mutriku. Bripac ha intentado ahí acabar con 3, pero bueno, al final han acabado con él. Pero sigue ahora mismo Scraim, Poselu y Maestro. Maestro que entra por detrás, le reaniman a Bripac y hasta todo el equipo de Mutriku Gaming en la bandera de alfa para hacer ese trick up. Mientras Inside intenta bloquear ese trick up saliendo en Bravo, Funes y Cobabunga que ya se adelantan para intentar pillar el Charlie, la bandera del helipuerto en el exterior de la nieve. Ya saben que está ahí alante Maestro, supongo que será, porque ya lo tiene, tiene posición ya definida en este mapa. Siguen intentando reanimar, pero ya estamos hablando de 13 tickets a 130, muy muy decantado. Ya no tienen nada que hacer, entonces yo creo que ya la cosa es a disfrutar un poquito todos, sin malgastar demasiado estrategias ni nada, porque no tienen nada que hacer ahora mismo ya. Y bueno, enhorabuena a Mutriku y... Un ticket y efectivamente, ahí está, 0 tickets a 128, ronda, partido y encuentro para Mutriku Gaming. Se alzan con la victoria de esta final de la LVP. Vamos a ponerles aquí también el segundo encuentro para ellos. Y ahí está, enhorabuena para Mutriku, enhorabuena también para Inside Club por haberlo hecho bien, por haber llegado hasta esta final. Bueno, lo que comentábamos también en el anterior encuentro que vimos con ellos, pues es un equipo que empieza ahora, que hay que darle tiempo y ya llegarán a mejorar. Y nada, muchas felicidades a Mutriku, que se alza con la victoria. A ver, a ver qué tal la próxima copa, esperemos que haya un poquito más de emoción y chicha, ¿no? Eso es, eso es. De todas formas, en este encuentro, o sea, en esta liga, en la LVP de este año, ¿cuántos equipos os habéis apuntado al final? Me parece que había apuntado unos 10 equipos, 8 equipos. Bueno, está bien, está bien, a ver si la cosa va creciendo, pero 10 no está nada mal, efectivamente, no está nada mal. Pues nada, yo creo que aquí ya acaba el encuentro, les damos la enhorabuena, como hemos dicho hasta ahora, a Mutriku. Y ahora a esperar, a esperar a ver hasta dónde llega este equipo y hasta dónde llega Inside Club, a ver sus avances. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bueno, un saludo. Venga, hasta luego, Leon. Hasta luego, Miri.